En este vídeo vamos a ver cómo se usa en LEAN la regla de introducción del bicondicional y lo haremos con un ejemplo que se encuentra también en el curso de lógica. Si vamos al repositorio, aquí está el repositorio, esta es la dirección, podemos ir a través de este enlace al curso de lógica, dentro del curso de lógica ir al tema 2 y dentro del tema 2 la página, el bicondicional, las reglas del bicondicional, la tenemos aquí. Bueno, lo voy a poner más grande. Bien, pues esta es la regla de introducción del bicondicional. Es decir, que si tenemos una demostración de F implica G y otra de G implica F, entonces ya tenemos una demostración de F equivalente a G o leído en sentido contrario. Para demostrar que F y G son equivalentes necesitamos dos demostraciones. Una demostración que pruebe que F implica G y otra que G implica a F. Bien, pues vamos a ver, esta es la forma de notar la regla, vamos a ver un ejemplo de uso de esta regla y después vamos a ver cómo se puede reproducir en LEAN la demostración que vamos a ver. Y vamos a demostrar la propiedad conmutativa de la conjunción, es decir, P y Q es equivalente a Q y P. Voy a ponerlo un poco más chico para que esté entero. Eso es lo que tenemos en la línea 10. Bueno, en realidad, en la línea faltaría una línea que es coger, no ha salido en la transparencia, coger las dos implicaciones, la 5 y la 10, el P y Q implica Q y P y la inversa, y entonces con la regla de introducción del bicondicional ya está. Para demostrar la primera, cómo es una implicación, por la regla de introducción de la implicación. Se supone P y Q, que es lo que tenemos en la línea 1, y hay que demostrar Q y P. Pero de P y Q, por las reglas de eliminación de la conjunción, se extrae P y se extrae Q. Y después con la de la introducción, pues se compone, pero en el orden contrario. Y la otra es prácticamente lo mismo. Bueno, pues vamos a ver cómo esta regla, esta demostración, se puede reproducir en LEA. Bien, como siempre, en la línea 7 importamos la librería de tácticas, declaramos que P y Q van a ser variables sobre las proposiciones, y ya tenemos el enuncio. Bien, P y Q es equivalente a Q y P. Como es la primera vez que escribimos el símbolo del bicondicional, me pongo encima y ya veis que hay distintas formas de escribirlo. Por ejemplo, barra y la flecha, o la última con flecha izquierda, flecha derecha, como el LAT. Es decir, una forma sería barra menor raya mayor. Y con el tabulador ya lo tenemos. Bien, pues decíamos que la demostración la vamos a hacer con la regla de introducción de la implicación. Bien, esa es esta regla, que si me pongo encima, ¿qué es lo que dice la regla? Pues que si tengo una demostración de A implica B y otra de B implica, entonces tengo una demostración de A equivalente a B. Por tanto, necesito dos demostraciones. Mirad que si esto lo hubiese, lo voy a quitar, después lo recupero. Mirad, una forma de cuando se está escribiendo, se deja estos dos con hueco y los huecos no dirigen la prueba, porque, ¿qué me dice el primer hueco? Pues el primer hueco me dice que ahí necesito una demostración de P y Q implica Q y P. ¿Y qué me dice el segundo hueco? Que necesito la implicación contraria. Bueno, y como son implicaciones, pues se supone la parte izquierda y se demuestra la derecha. Bien, pues voy a quitar los huecos y los voy a dejar tal como estaban. Bien, pues vamos a ver la primera demostración. Entonces, como decíamos, la primera es que hay que suponer P y Q y hay que demostrar Q y P. Lo de suponer P y Q lo suponemos y le damos una etiqueta. Mirad que cuando pase ya tengo que H1 es la hipótesis P y Q y tengo que demostrar Q y P. Pues del H1, con la regla de eliminación por la izquierda, saco P y le pongo una etiqueta. H2. Ya tengo P. Y lo mismo. De H1, con la regla de eliminación de la conjunción por la derecha, también saco Q. Ya lo tengo. Y ahora, una vez que tengo P y Q, pues es cuestión de combinarlo con la regla de introducción de la conjunción. Ya tengo demostrado Q y P. Y con eso ya tengo la primera prueba. Con eso ya he terminado la primera. Ahora tengo que hacer la segunda, pero la segunda es idéntica, es decir, Q y P, P y Q, bueno, es exactamente igual. Bien, si comparáis esta prueba, es muy parecida a la que hay en la transparencia, que es la que se hace a mano. Bien, pues vamos a ver cómo se puede simplificar esta demostración. De la primera prueba pasamos a la segunda. Voy a ver solo el primer caso, porque el otro es análogo. En lugar de escribir la regla de eliminación de la conjunción por la izquierda, aplicada a H4, pues podemos escribir, perdón, aquí, aplicada a H1, pues puedo escribir simplemente H1.1. Mirad que lo del H1.1 es lo mismo que an.lev, o que es lo mismo la regla de eliminación. Y lo mismo el Q, el Q que elimina en H1 las el segundo componente. Pues ya está. Veis que, bueno, aquí hemos simplificado las escrituras de la eliminación. Pero también puedo seguir simplificando y en lugar de escribir a partir de H1, bueno, pues lo puedo poner directamente de esta forma. y de la misma manera, todos los demás. En la cuarta demostración, bueno, en lugar de primero eliminar y darle un nombre, aquí, en lugar del H3, puedo poner directamente quién es H3, que es H1.2. Bueno, pues aquí pongo H3 y ya quito la línea de H3. Y lo mismo con el H2, que es H1.1. Bueno, ya nos va quedando más corta la demostración. En la parte de abajo es análogo. Vamos a dar otro paso más de simplificación. Decir, todo esto, decir que demuestro Q y F aplicando esta regla, si pongo la regla sin más, es suficiente, decir que todo esto lo puedo eliminar y quedarme solo con el an intro H1. Y lo mismo el de abajo. Bueno, ya la tenemos bastante más corta que es con la que habíamos empezado. Bien, podemos seguir simplificando, porque también tenemos azúcar sintáctico, no solo para la deliminación, sino también para la introducción. En lugar de la introducción de la conjunción, podemos usar los paréntesis con ángulo, que se escribe de esta forma. Barra menor, ya está. Y de esta forma, en lugar de escribir la regla y los argumentos, bueno, pues usamos este patrón. El patrón de la conjunción, que es mucho más simple. Siguiente simplificación. Suponer y después dar el término de prueba, eso en realidad es azúcar sintáctico. Se podría poner un lambda. Bueno, y veis que la demostración ha quedado ya bastante más corta. Y si observamos todavía más, mirad que lo que hace en los dos casos es exactamente lo mismo. Un lambda con algo y queda, y coge después la segunda y la primera componente. Y en el segundo es lo mismo. Es más, yo el que se le llame uno o cuatro, eso es por herencia, digamos, de lo que hemos hecho. Pero aquí podía dejar perfectamente h, no hay problema. Aquí deja también perfectamente h, y ahora que sí que son idénticos. Bueno, idéntico cuando se ve de fuera, porque aquí cuando estoy en h, ese h es p y q, y este h es q y p. Bueno, eso lo saca el sistema del contexto. Bien, vamos a hacer ahora una octava demostración en que vamos a utilizar un lema para no repetir esto dos veces. Es decir, bueno, pero si hago lo mismo dos veces, ¿para qué lo voy a hacer? Bueno, en realidad, ¿esto qué es? Pues esto es una de las implicaciones. Es decir, p y q implica q y p. Bueno, pues a eso lo voy a demostrar exactamente con esta demostración, pero le voy a dar un nombre. Fijarse que ahora, en lugar de usar ejemplos, uso la palabra lema en inglés y le doy un nombre, por ejemplo, auxiliar. Bien, dirá que cuando tengo, estoy aquí, bueno, pues p y q son variables implícitas y está usando el lema auxiliar. Y la demostración lo tenemos exactamente aquí, no lo voy a hacer. Pero una vez que tengo el lema, puedo hacer la demostración usando la regla de introducción del if. Y el primero, la primera implicación que es el aus, el lema auxiliar que acabo de demostrar, aplicándoselo a p y q. Y el otro, pues el mismo lema, pero aplicándoselo a q y p. Veis que ahora ya tenemos la demostración, aunque sea con un lema auxiliar, en una línea. Siguiente demostración. Bueno, esta propiedad es tan importante que lo normal es que en la librería del sistema se pueda encontrar. Decimos que lo busque y efectivamente me dice es exactamente la conmutativa de LAN. Es decir, la conmutativa de LAN, que viene a decir que A y B es equivalente a B. Bueno, pero no solo eso, sino que además podemos inspeccionarlo. ¿Cómo? le doy al botón derecho, le doy al F12, voy a la definición y mirad que aquí tengo la prueba. Está en la librería de lógica y aquí tenemos la prueba. ¿Se parece? Sí, al principio sí, porque IF intro y el AN ESWAT, pero fíjate que es el AN ESWAT, pues el AN ESWAT no es más que lo que nosotros le hemos llamado auxiliar. Bueno, vale, y decir, ¿y cómo ha demostrado el intercambio de la conjunción? Bueno, pues lo mismo, le damos a F12, aquí le doy a F12, aquí le doy al F12 y ya tengo el lema, el lema que es la conmutativa, vamos, la conmutativa en una dirección de la conjunción. ¿Y qué prueba es la que tiene el sistema? Pues lo mismo que una de las que hemos hecho. Es decir, lo está descomponiendo en dos y después lo está componiendo. Bien, esto también lo vimos en un vídeo anterior. Bueno, pues ya tenemos nueve demostraciones. Primera declarativa, hemos ido simplificando, segunda funcional, tercera con una del sistema. Que es la novena, vamos, la novena. Vamos a hacer ahora una demostración, pero aplicativa. La décima demostración, lo que vamos a hacerlo es aplicativo. Si lo hacemos aplicativo, empezamos en la línea 100, 103 con Begin y la prueba termina en la 115 con el E. Bueno, empezamos. Vamos ahí viendo. ¿Qué tengo que demostrar? Una implicación. No, perdón, ¿qué tengo que demostrar? Una implicación. Tengo que demostrar un bicondicional. Y ahora vamos a pararnos. Paralean, el bicondicional, el P equivalente a Q, en realidad es una conjunción de dos implicaciones, P implica Q y Q implica P. Por tanto, la misma regla que me servía para descomponer conjunciones es la misma táctica que puedo usar para descomponer este objetivo. Porque cuando use la táctica de dividir, ¿qué va a hacer? Pues, este objetivo me lo va descomponendo. ¿Veis? El P implica Q y el Q implica P. Y ahora, para demostrar el primero. Venga, pues, vendría dos casos. Estamos en el primer caso. Tengo que demostrar esto. ¿Cómo? ¿Cómo es una implicación? Con la regla de introducción. Y le pongo una etiqueta. H1. ¿Eso qué va a hacer? Me va a crear la hipótesis P y Q. Y le va a poner la etiqueta H1. Y la conclusión va a ser Q y P. ¿Vale? Efectivamente. Ahora H1, ¿qué? H1 es una conjunción. Puedo de ahí sacar las dos componentes. ¿Con qué táctica? Con la táctica de caso. Digo que use la táctica de caso sobre H1. Y que lo que va a descomponer le ponga etiqueta H2 y H3. ¿Eso qué va a hacer? Cuando ejecute la táctica que está en la línea 106. Cuando la ejecute va a desaparecer la hipótesis H1. Y va a aparecer H2 como etiqueta de P y H3 como etiqueta de Q. Ya lo tenemos. Bueno, y ahora tenemos que demostrar una conjunción. ¿Cuál es la táctica de demostrar la conjunción? La misma táctica que el bicondicional. Cuando se divida me va a decir. Tienes que demostrar dos objetivos. Tienes que demostrar Q y tienes que demostrar P. En fin, cuando me pongo al final de la línea 107. Que es ejecutar la táctica del dividir. Aplico la táctica y aquí lo tengo. Tengo dos objetivos. Por eso he puesto lo de las llaves. El primero, el Q. El Q es exactamente H3. Ya está. El siguiente. El siguiente es el P. Pero P quién es? Exactamente H2. Y el segundo caso, que lo tenemos aquí, pues exactamente igual. Y no lo voy a comentar. Lo que sí voy a hacer es una cosa que ya nos había aparecido en vídeos anteriores. Aquí tengo intro y después caso. Esto se puede simplificar porque en lugar de intro y después caso, puedo usar el R intro, el intro recursivo, y englobar estos dos en uno. ¿Cómo sería? Bueno, lo de englobar los dos en uno es... Voy a usar el R intro y como lo que va a introducir es una conjunción, pues entonces uso otra vez, recordad, el patrón de la conjunción, que es con los paréntesis en ángulo. Y también voy a usar las etiquetas H2 y H3. Cuando haga todo esto, pues los dos pasos en uno. Lo único que va a hacer es que va a suponer... Aquí tengo que demostrar esto, pero con esta implicación. Pero como esto es una conjunción, ¿qué va a hacer? Va a meter la hipótesis H2P, H3Q, y ¿quién va a ser la conclusión que me va a dejar? Q y P. ¿Vale? Y a partir de aquí, la demostración es exactamente igual que en el caso anterior. Bien, bueno, pues vamos a cambiar ahora otra vez a nuestro, ya hemos visto, declarativo funcional aplicativo. Vamos a los automáticos. Si le pido indicaciones, bueno, pues me dice dos posibles formas de hacerlo. Tauto, que funciona, y Fini, que también funciona. Bueno, pues ya tenemos las trece demostraciones. Y esto lo tenéis también dentro. Bueno, esto lo teníamos aquí dentro del repositorio. Aquí está el repositorio de lo que estamos haciendo. Y lo que hemos hecho lo tenéis en el apartado 251. Aquí tenéis un enlace al código. Aquí tenéis un enlace a la sesión. También, como siempre, hay un enlace al libro que se va escribiendo poco a poco. Aquí están. Esta es la versión de hoy del libro, de 22 de septiembre. Y lo que hemos añadido es el 251, que también contiene a su vez los enlaces al código, a la sesión y al vídeo. Bueno, vamos a ver si ya está activa la sesión. Aquí la tenemos. Ya tenemos la sesión. Y exactamente lo que hemos estado haciendo, en fin, pues podéis reproducirlo dentro del navegador sin necesidad de instalar nada. Y eso es todo por ahora. Bueno, cuando el vídeo esté terminado, también pondré el enlace correspondiente. En fin, y con eso hemos terminado, efectivamente.